Los momentos con la familia, cuando estoy con, tengo una amiga que tiene en su casa un letrero que dice recuerda esta sensación y me encanta cuando estás en la mesa del comedor que todos están platiqui plati que la sobremesa nos estamos riendo y de pronto recuerda esta sensación de veras que como me encanta ese letrero porque pensamos que los vas a tener para siempre y no los tienes para siempre. Yo que perdí a Pablo, te juro que piensas que somos eternos, no, no somos eternos, las cosas quedan y la gente se va como dice la canción y te juro que es tan cierto, yo veo ahora todos los lugares que viajé con Pablo, ya sabes todo y ahí está el que no está es Pablo, entonces pues bueno, momentos de familia, cuando estamos con las amigas, el otro me estaba enseñando a jugar póker y las carcajadas que eran, no, 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 es que esos momentos los atesoras porque es divertido, porque además yo descuidé mucho a mis amigas durante muchos años, porque mi carrera, mi trabajo, no te podrás imaginar a qué horas y ahora que murió Pablo y que ya tengo 71 años, te das cuenta como de ver a las amigas, es un soporte en tu vida impresionante, ahorita en la edad que ustedes están, no la valoras tanto, pero cuando eres más... Yo te valoro mucho. No, sí, creo que, fíjate que creo que también ahora, Gabi, a lo mejor estas nuevas generaciones hemos aprendido a construir una red de apoyo entre las amigas. Sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto, tienes razón, en mi época no había, porque no, no tantas trabajaban, yo era de las raras. Exacto, exacto, entonces ahora nosotras sí, sí hemos hecho, y creo que venimos en esta generación de, de verdadera red de, de apoyo. Sí, de comunidad, de tribu, de soporte, de contención, sí. Sí, 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 sí. Bueno, es importantísimo eso. Y, o sea, son los pequeños, grandes momentos de la vida. Bailas, cantas, ¿qué más haces, Gabi? Sí, canto, tengo un grupo de canto, los jueves en la noche que te mueres de la risa, ninguna cantamos bien, pero, no, ninguna cantamos bien, pero tenemos una maestra maravillosa de canto que es Olivia Gorra, que es una cantante. Sí, 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 y entonces ella se divierte con nosotros, es muy linda y muy generosa, pero este, pero son ratitos padrísimos, son ratos padres, este, en que te hacen la vida, que vale la pena vivirla, ¿no? También salir a Chapultepec en la mañana con la bici, no, soy feliz en la bici en Chapultepec, no, o sea, no te puedes imaginar. Pero me encanta porque después de tanto vivido, es como súper impresionante que eres feliz con lo cotidiano, que aprendiste a sacarle jugo a esos pequeños, grandes momentos, a unas carcajadas con tus amigas, a un paseo en bici en el parque, a una comida con la familia, con los que quedan, ¿no? Y también, Gaby, yo llevo 14 años con mi marido, y hoy por hoy te puedo decir que no me imagino la vida sin él. Y entonces, ahora que te veo a ti hablando de todo lo bonito y lo positivo de tu marido, me entra la duda y la curiosidad, porque ¿cómo haces para decirlo con una sonrisa en la cara? Porque, mira, es el amor, es el amor lo que te sostiene, te lo juro, es el amor. Y también las herramientas construidas a lo largo de, mira, yo empecé mi búsqueda por la parte de adentro, interior, a partir de los 50 años. Yo estaba muy en el afuera, todo era imagen, como te podrías imaginar. Pero hasta que en un momento en que me cansé, porque a todos lados que llegaba, me decían, no llega, vi cómo está mi pelo, cómo están los calcetines, cómo está mi peinado. Y yo, llegaste y yo te pregunté por mi saco. Estaba precioso, estaba precioso y tu flor espectacular. Pero, oye, bueno, pero, y aparte pasando yo por la crisis de los 40, la mitad de la vida pasas por una crisis, no sé cuántos años tengan ustedes, se ven chavititas. Yo 36, 37. Ah, pues, pues, espérate, ya no tarda, ya no tarda en llegar. Ay, se me fue la voz. Pues, te ves, te ves, se ven, las dos se ven de 30, quiero decirlas, de 30, pero cuando muchos, sí son de la edad. No, pero sí hay una crisis en los 40. Pero bueno, sí hay una crisis a los 40 en que no sabes ni cómo te llamas, ni nada. Crees que todo lo que has hecho no sirve de nada, que ya no tienes, o sea, es, es. Oye, así, ¿y qué hago? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Entonces, yo me acuerdo que le dije a mi esposo, gordo, me siento así, 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 y me dijo, mira, métete y busca Middle Age Crisis, porque en ese entonces nada más había información en inglés, todavía no estaba. Entonces, me metí y te ponen una lista. Te sientes así, así, ay, sí. Y te sientes, ay, sí, también. Y dices, bueno, ya que todo lo palomé, dije, bueno, siquiera tiene nombre esto que estoy viviendo. Entonces, ya al haberle puesto nombre, crisis de la mitad de la vida. Sí. Dije, ok, es el mediodía de la vida y es el punto más bajo, hay un estudio de la felicidad. A los veintitantos, veintitrés, veinticuatro, te sientes, Juan Camanei, estás hasta arriba de la felicidad. Pero luego te casas, tienes hijos, tienes responsabilidades, tienes la hipoteca, tienes, empiezas a perder energía o empiezas a perder pelo, lo que quieras y estás en el punto más bajo y ahí viene la crisis de la mitad de la vida. Pero luego el regreso es precioso y yo estoy en 71 y entonces el regreso, ya regresas, ya dándole más importancia a tu espíritu y no tanto a lo material. Ya eres más como eres y te vale gorro lo que la gente opine. En cambio, antes, antes estás muy sujeta al, porque es normal, así somos, el ego está muy inseguro, entonces quiere la opinión de los demás que te refuerce. Aquí ya empiezas a valorarte por ti mismo y te vale gorro y a los 71, ya para que te cuento, te vale absolutamente gorro. Pero lo que compara este estudio es que no solamente eres igual al que te sentías a los 24, pero con una felicidad mucho más profunda, con mucho más de adentro, no nada más de la mente, sino ya del alma. Entonces, pero es inevitable esa crisis, así como la crisis de los dos años, cuando el bebé se separa de la mamá, la crisis de la adolescencia y la crisis de la mitad de la vida. Entonces, yo estaba en la crisis de la mitad de la vida cuando preguntaban por el peinado y el maquillaje. Y después de 20 años de estar en ese tema, te juro que hay un momento en que dije, ya no. Y me acuerdo que me habló Denise Dresser y me dice, ella estaba en un programa en el Canal 40, fíjate, y estaba de candidato Andrés Manuel para la ciudad. Y me dijo, Gaby, por favor, ven a analizar a los candidatos, ven a analizarlos y a criticarlos. Y yo estaba pasando por ese momento y le dije, ¿sabes qué? Ya no. Pero, ¿cómo vas a echar por la borda tantos años de experiencia y tanto? Gracias. No, porque aparte eras de las únicas. Fui la primera, fui la primera, fui la primera de hacer la imagen. Pero yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, ya, ya era algo que no me hacía brincar. Entonces, me acuerdo que le dije a Pablo, ¿sabes qué, gordo? Voy a decir que no. Mi editorial me dijo, oye, Gaby, pero ya le dije, ya quiero escribir de otros temas. Oye, pero todos tus lectores de la imagen, dije, no me importa si me siguen. Gabina dando contracorriente. Sí, dije, no me importa si me siguen o no. Yo tengo que ser congruente con lo que escribo, con lo que a mí me hace. Esa búsqueda, yo, yo en mis libros reflejaba mi propia búsqueda. Claro. Ah, entonces cada libro es mi propia búsqueda. Entonces, este, y me respetó la editorial y, y pues agarré, agarré. Otros lectores, a lo mejor unos sí desertaron, pero tuve ya otro público que esté interesado en lo mismo que yo, que creció. Y que creo que incluso está como más variado, o sea, una opción, porque, porque termina siendo tú una muy buena opción para diferentes temas, como, como referencia y como algo. A mí me encantó leer tu último libro y creo que viene a colación con lo que dice Oda, con Exhala, que es un libro que haces después de que fallaste Pablo. Y recuerdo muy bien cómo inicia de un tema como que no querías ni siquiera tocar, ¿no? O sea, como que de repente pensar en, en ser viuda, o sea, en la palabra. Sí, era tema tabú. No, el primer momento que puse Estado Civil, viuda, dices, wow, esa soy yo. O sea, sí, 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 es duro. Y de todo, y de lo duro que fue, porque hoy lo platicas con una sonrisa, tuve la oportunidad de leer el libro, como te digo, y ahí entiendo hoy por qué lo platicas con una sonrisa, porque hiciste y echaste mano de todas tus herramientas. Sí, aunque el momento no, no, nada me sirvió. No. En el momento todo, todo lo que había aprendido se fue por la bordo. En el momento de la crisis, te juro, no hay nada, no hay, o sea, todo se te ciega, todo, todo.